Él es capaz de llenar durante toda una temporada y una detrás de otra un teatro en la ciudad de Barcelona. De momento está muy afincado en Barcelona. Lo habéis visto en programas de televisión. Últimamente también en pura magia, ¿no? Era uno de los profesores. Aquí está Luis Bardo y Minerva, juntos. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¿Qué tal, Toni? Señorita. Me encanta estar aquí otra vez. ¡Qué misterio! Siempre que vienes tú, hay misterio aquí en este platón. ¿Por algo será? No sé. Todo tiene algo que ver. El misterio me acompaña. ¿Van acompañados o no? Siempre vamos acompañados. ¿O no? Sí, pero como te lo digo, ella asimila que sí, pero la otra es Sergi. Bueno, cada uno tiene las sensaciones que tiene. Hay personas que perciben más, personas que menos, depende. Los que van en Barcelona a la Sala Montaner van a descubrir... Van a descubrir nuevos secretos. Secretos es nuestro nuevo espectáculo donde compartimos diferentes secretos que son los que nos llevan a estar donde estamos de alguna manera. Secretos de nuestra mente. Los secretos están siempre a nuestro alrededor. ¿Es capaz de este hombre de leer los secretos de cada uno de los que están aquí igual que los que van a la Sala Montaner? Sí. Sergi ella. Sí, 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 sí. Es que ha trabajado mucho la mente, ¿no? Eso es lo que... Eso es la magia, ¿no? Lo imposible. Y delante de tus ojos se hace posible. Así que... Todo lo que se puede decir es poco. Hay que vivirlo en persona. La gente cuando... Hay mucha gente que dice que lo han visto en la tele, pero, ostras, cuando van al teatro y ven esas cosas de tú a tú, así cerca, que ves que no hay cambios de cámara ni nada, ¿no? Es cuando de verdad te impacta. Hay que venir al teatro. Porque además, claro, se crea un clima, ¿no? Claro, siempre estás en un teatro, creas tu atmósfera, tu clima, tu escenografía, tu música, todo hace que sea más impactante. No es lo mismo escuchar tampoco una canción, música, en un bar con ruidos, que cuando te la pones en tu casa con auriculares y profundizas más, o cuando estás en un concierto y todo te envuelve, es lo mismo. Las cosas en vivo siempre son mucho mejores. Súbeme un poco la música. Cuando se llega tan lejos, ¿no? Entre ser genio, quizá rozar la locura, no sé si hay un paso o qué. Bueno, yo creo que van ligados, ¿no? Yo creo que van ligados. Van ligados. Entonces, usted es un poco un genio y un poco un loco. Yo, genio, no lo sé. Loco, un poco, bastante seguro. Entonces, si van ligados, pues quizá sí. Para algunos seré un genio, para otros no. Porque son ya más de 25 años. Son muchísimos años. Desde que empecé en el mundillo de la magia, para ser exactos, 38 años. ¿Aquel chaval de 8 años? ¿Te acuerdas cómo caminaba? ¿Puedes volver a los 8 años en un momento? Puedo volver a algún que otro recuerdo. ¿Qué es la vida si no recuerdos? Y ahí fue cuando descubriste que la magia era tu pasión de vida. Ahí se convirtió en mi pasión. Me regalaron la cajita de magia borrás y desde ahí ni pelotas, ni fútbol, ni historias. Era mi pasión hasta hoy. Y seguirá siéndolo toda la vida. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y tú también? Yo ya me he enganchado. Ya no hay marcha atrás. Me he tirado al pozo. ¿Tú te has enganchado más tarde? Sí, sí. Yo desde que lo conozco a él. La magia ya me gustaba. Y yo, de hecho, yo soy domina profesional. Yo hacía espectáculos de BDSM. Y, curiosamente, antes de conocerlo a él, conocí a un mago. Y le pedí, por favor, que me ayudara porque quería incluir algo de magia en mis shows de BDSM. O sea, que yo antes de conocerlo a él ya hice alguna cosa. Algún cambio de vestuario de estos así rápidos y alguna cosa. Y después ya lo conocí a él, casualidades o causalidades de la vida. Una locura. Y ahora ya estoy hasta aquí. Hasta aquí ya, retida. Además, vais tatuados los dos igual. Es un estilo, ¿no? Un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. Bueno, una de las maquilladoras que no está, ahora está allí, también va tatuada. Me ha enseñado. Y, bueno, creo que es todo el cuerpo tatuado. Ah, ¿ves? Es que el tatuaje no es solo una marca. El tatuaje es una forma de vida. O sea, hay quien escribe su vida en un diario y hay quien escribimos nuestra vida en nuestro cuerpo. Secretos. Muchos secretos. ¿Y los secretos de él? ¿Quién los leerá? ¿Tú? ¿El público? Ah, el público sabrá tus secretos también. El público sabe mis secretos. O sea, que salen todos. Comparto algunos de ellos con el público. Salen los del público. La señora está angustiada, ¿eh? ¿Puedes sacarle? No, no, no. ¿Puedes sacarle a esta persona, entidad que le baile a pobre? No lleva nada. ¿No lleva nada? No lleva nada. No. ¿Lo estás viendo bien? No lleva nada. Es pura sugestión. Si ella piensa en liberar lo que tiene dentro, simplemente se liberará. ¡Expulsa! 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 Bueno, pues, no sé, vamos a ir a una presentación y supongo que esta noche algo nos regalarás, Por supuesto, siempre que venimos hacemos alguna cosita, faltaría más. ¿Tu anterior espectáculo, cómo se llamaba? El anterior espectáculo era de Mente. ¿Cuántas personas lo vieron? Muchas, miles, ¿no? No sé decirte ahora cuántas personas, pero sí, normalmente cada espectáculo que está toda una temporada lo ven de 10 a 15.000 personas, cada espectáculo, más o menos. Suele ser el espectáculo que más se ve, ¿no? De un formato no muy grande. De teatros de pequeño aforo, hasta 200 personas. Llevamos unos cuantos años siendo el espectáculo más visto de Cataluña. Felicidades. Lo cual es... Preguntarán, a ver cuándo vas a Santander, a Madrid, a... Bueno, pues, cuando podamos, ¿de acuerdo? Hasta ahora la verdad es que cuando subieron el IVA cultural era muy, muy, muy difícil salir fuera de tu ciudad porque los impuestos te comen. Ahora que lo han vuelto a poner un poco en su sitio, pues empezará a ser un poco más el momento de volver a salir un poquito más a diferentes ciudades. O sea, que seguro que iremos a muchos sitios. Luis Pardo, Minerva, gracias por haber venido a este cabaret. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Están asustados! ¡Están asustados! No, no, no. ¡Están asustados! Dale un beso a Char y se le pasará todo el miedo. ¡Arriba! ¡Sube la música! ¡Súbela! Señor Estrada, usted sonríe. Usted como va con las perritas, va protegido. Yo estoy protegido. Ellas se llevan todo lo malo. Yo me he traído, qué sé. Se lo llevan... Yo tengo la pantalla con ellas. Se llevan todo lo malo. ¡Esta es la presentación! ¡Qué bonito, eh! Pardo, Mistress Minerva, Blanks de Ibois, París, Joan Estrada... En fin, ¿no? ¡Qué pasa! John Desd y Diem, que los veo que están acobardados. Usted impone, ¿eh? Mucho respeto, ¿eh, señor Pardo? No tanto, no tanto. Yo... Es más la leyenda urbana de quien pongo respeto a quien pongo de verdad. Sí, yo soy muy cercano realmente. Ya, pero mira que a los magos que iban a pura magia les hizo pasar momentos, ¿no? Cuando los metía dentro del agujero donde nos meten cuando morimos. Pero era todo para un fin y para una superación. Yo creo que lo pasaban peor con algunas críticas del jurado que no con las clases que yo les daba. Claro. Vi a nuestro... Cerrar Borrell llorando como Magdalena, ¿eh? Como María Magdalena. Pero oí lo bien que está, oí lo bien que le va, oí lo bien que le ha ido todo ese aprendizaje. Ahora le va muy bien. Claro. ¿Lo conocimos aquí? Sí, sí, sí. ¿Lo conocimos aquí? Bueno, sí. Luego fue por una magia, pero este programa fue el primer programa que le abrió las puertas. Sí, sí, sí. De televisión. Ahora duerme en un nicho todas las noches. Le encantó, le encantó y ha visto... Le sale más barato que un piso y le diga un nicho. Ha perdido el miedo a la muerte, ¿ves? Algo se aprende. Es una ventaja. Claro. Es que la muerte siempre nos crea, ¿no? Bueno, no es la muerte en sí, ¿no? Es el dolor lo que da miedo. El sufrimiento. Sí. O a lo desconocido que hay. Bueno. A lo desconocido no, porque realmente como no sabes lo que va a haber, no sabes lo que te vas a encontrar. Yo creo que... O sea, ¿cuántas veces has pensado, la mayoría de la gente ha pensado, el día que me muera, ojalá me vaya a dormir y ya no me despierte, ¿no? Porque realmente lo que tienes miedo es a la enfermedad, al sufrimiento, al pasar lo malo. Después, descansar, el dormir, el quedar... No se sabe. Hay unos ruidos extraños, ¿eh? Desde que has entrado. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Eso que está preparado aquí? ¿Es que nos vas a regalar algo? Sí. ¿Quieres que hagamos ahora una cosilla? Pues venga, acompáñame. No, yo no, ¿eh? ¡Ah! Bueno, acompáñame. No. La última vez usted me atravesó... Sí, pero hoy no te voy a atravesar nada. ...el trabajo con la aguja, ¿eh? Ah, pero hoy no te voy a atravesar nada. Sí. Ah, no. Si acaso... Bueno, ¿quién sabe? Bien, mejor. Que si quieres experimentar... Va, vengas tú, venga, va. Ven conmigo. Mira que voy a coger el micro de mano. Ponte aquí, así te escucharemos mejor. ¿Qué tal, cómo estás? A ver, ¿tienes el brazo bien para que atraviese con la aguja? Que no pasa nada. Me dais otro, ¿no? Me dais otro. A mí no me dio otro brazo. Mira, tengo aquí cuatro posavasos de madera, ¿vale? Quiero que los veas, que los toques, que los examines. Son cuatro trozos de madera. Con un agujero en medio, como puedes ver. Es porque en uno de ellos vamos a poner esto de aquí. Es un clavo. Quiero también que lo veas, lo toques, lo examines, que es de verdad. Que no es de plástico, que es de acero. ¿Sí? Sí, sí. Y lo vamos a dejar aquí puesto. De aquí a un momento yo me voy a dar la vuelta y Tony me tapará los ojos para que yo no pueda ver nada en ningún monitor. Cuando me haya tapado los ojos te voy a pedir que con cada vaso tapes un posavasos. De la manera que tú quieras. Y después los mezclas, los cambias de orden, los sitúas de la manera que tú quieras también. Para que no sepa en dónde estaba. Pues venga, ya me doy la vuelta. Toma el micro. Tony, tápame los ojos. Tápame con la mano así. Sí, sí, pones las manos, exacto. ¿Sabes que una vez alguien hizo este número en una fiesta y se clavó el clavo? De hecho, este número, si buscáis en YouTube, veréis a muchos, muchos, muchos magos que han fallado y se han terminado atravesando la mano. Muchísimos. Es algo que es realmente peligroso, algo donde hay riesgo de verdad. Oye, que nadie en su casa se atreva... Que nadie lo intente porque si no está... ¿Lo tienes ya? Sí. Perfecto. Bien, una pregunta. Le he tapado los ojos, ¿eh? Una pregunta. Después de mezclar, ¿tú sabes dónde está el clavo? Creo. ¿Crees que sí? Yo quiero que no lo sepas. El micro es más. Así que tú y yo nos vamos a dar la vuelta y Tony los va a mezclar también. Mézclalos. Sí, mézclalos. Ay, mira que luego voy a ser responsable yo. Porque si tú sabes, si tú sabes, cuando vamos a hacer el efecto, tú me podrías dar pistas. Y yo quiero que sea completamente sin ningún tipo de pistas, sin que me puedas ayudar de ninguna manera. Si tú vieras que yo voy a aplastar el vaso donde está el clavo y sabes que está ahí, me podrías frenar. Si ahora Tony los cambia de orden, los mezcla, ya no me puedes frenar. Exacto. Pues venga, vamos a ello. Mira, este será el vaso número uno. ¿Vale? Este el número dos. Este el número tres. Y este el número cuatro. ¿De acuerdo? Yo solo tengo que captar la energía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. ¿Los quieres dejar como están o los quieres mezclar un poco más? Tú eliges. ¿Vale? Uno, dos y tres. ¿De acuerdo? De acuerdo. Uno. Dos. Tres. Dos. Uno. ¿Los quieres dejar como están o los quieres cambiar? Dejo así. Los dejas así. Hasta ahora, todas las decisiones han sido mías. Pero yo quiero que tú participes, quiero que me mires a los ojos. Vaso número uno y vaso número dos, ¿vale? Cuando chasquee los dedos, quiero que digas un número, solo que digas un número, el uno o el dos. Nada más, mirándome a los ojos, cuando chasquee los dedos, quiero que digas un número. Pero justamente ahora. Dos. El dos, seguro. El dos. El uno no lo quieres. No. Pues... ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias por tu ayuda. ¡Fuerte! Siéntate. Siéntate, Luis. Vamos a relajarnos un momento. Juan Carlos. ¡Fuerte! 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 Te esperaré, sabes que yo sigo aquí Si haciendo el amor, con él tú piensas en mí Yo te esperaré, sabes que yo sigo aquí Día 19, en la discoteca Casablanca, en el Prat. ¿Has visto el señor Estrada? ¿Qué suspense? No, no lo he visto. Yo estaba cogido conmigo y yo no lo puedo ver. No lo puedes ver, ¿no? No, porque además el ruido, que supongo que es un componente importante, el ruido me impacta muchísimo. Y no lo he visto, no lo he visto. Estaba cogido con Minerva. Yo soy muy aprensivo para estas cosas. ¿Te imaginas lo que es ir a la Sala Montaner en la ciudad de Barcelona? De jueves a domingo y experimentar, ¿no? En vivo y en directo todo el poder de esa mente de Luis Pardo. Bueno, acompañado de Mr. Minerva. Sí, sí, aquí estamos los dos y la verdad es que ella hace unos números de adivinaciones y que tienen que ver también con los deseos y con sorprendentes. Es decir, que una de las cosas que hace ella es una de las cosas que en este espectáculo más está gustando. Secretos, pero vamos a... No hay imágenes aún de esta obra. No, no tenemos. Tenemos alguna foto. Se ha estrenado recientemente. Se ha estrenado hace dos semanas. Dos semanas. Todavía no tenemos. Vale, pero sí que puedo hacer un repaso a tu historia, Luis. ¿Qué van a encontrar en ese espectáculo que no hayan visto en todos los otros anteriores con tanto éxito? Vamos a ver, es un espectáculo donde todas las experiencias que se hacen son nuevas. Es un espectáculo también más cercano. Es un espectáculo donde hemos huido un poquito de lo siniestro, de lo oscuro. Es más de tú a tú con el público. Y es un espectáculo donde de alguna manera vuelvo a los inicios de hacer efectos que impactan directamente, no visuales, sino en la mente del espectador. Hay predicciones imposibles para el espectador que ya no son solo cosas escritas, sino que son cosas físicas. Algo que alguien piensa y está dentro de una caja físico. Hay momentos muy sensuales, hay momentos muy emotivos donde hay personas que recuerdan, por ejemplo, su primer beso. Y hay una experiencia también así de riesgo, parecido a lo que hemos hecho con los clavos, pero a lo grande, con trampas en el suelo, con los ojos vendados. Es un espectáculo diferente, más dinámico, con más ritmo. Se pasa por todos los estados emocionales, vaya. Sí, prácticamente sí. Pero sobre todo es un espectáculo, hemos querido ampliar un poco también el target, es un poco más para todos los públicos. ¿Y tú? Y yo estoy ahí. Pues sí, además estoy muy contenta con las cosas que realizo en este espectáculo. Me lo paso muy bien, bueno, me lo paso bien siempre. Pero la verdad es que el feedback con el público está siendo muy, muy bueno, de los mejores que hemos tenido. Y porque los otros han gustado mucho, pero quizás a ciertos sectores, pues hemos hecho espectáculos que también nos gustaban más a nosotros, ¿no? Más siniestros, más de espiritismo, más de faquirismo. Pero la verdad es que aquí la gente sale con... Además es muy divertido este espectáculo. Tiene momentos muy divertidos y la gente sale con muy buen rollo. ¿Qué miedo pasarías cuando jugaba con Satanás, con el demonio? ¿Sí o no? Ojo conmigo también. ¿Tú también? Hay un estudio reciente que se ha hecho un estudio que demuestra que las personas que comparten sus secretos son más felices, ¿no? Cuanto más secretos tienes, como más te encierras en tu burbuja. Y el espectáculo va por ese camino. Al compartir secretos buscamos que la gente cuando salga de este espectáculo lo llevamos de una era que la gente lo que pretendemos es que salga un poquito más feliz. Vamos a ver... Lo hemos visto otras veces que has venido, pero parece tan increíble, ¿no? Que durante siete kilómetros, ¿no? Fuiste con una moto con los ojos vendados, ¿no? Sí, señor, siete kilómetros y medio. Pero entonces te he dicho, pero ¿cómo se puede hacer esto, eh? Siete kilómetros sin ver en una moto. ¿A qué velocidad? No mucha. Tardamos como 40 minutos en hacerlo, así que no mucha. Es que es algo terrible, ¿no? Vamos a verlo. Y los semáforos y todo eso, ¿cómo? Sí, o sea, lo más complicado de esta experiencia no es solo que fuera con los ojos tapados, ¿no? Porque se han hecho experiencias parecidas en circuitos, donde memorizas el circuito y lo vas haciendo. Aquí no solo es cuestión de ir con los ojos tapados, sino cuestión de respetar los semáforos y cuestión de que no se cortó el tráfico. De que había coches y motos y personas circulando. ¿Y cómo podías intuir cuando tenías que parar? Ese es mi trabajo. Es un secreto. Es uno de los secretos. Nos vamos a ir de música. ¿Os parece bien o no? Sí, para relajarnos un poquito. ¿Que estás tenso? Sí, es que nos queda tenso. ¿Estás tenso, no? Yo creo que sí, que nos queda tenso. Pero a ti te va el rollo este, ¿eh? Muchísimo. Sí, le va el rollo este. Y la magia, el espiritismo, todas esas cosas. A mí sabe lo que encuentro, me da mucha cosa, los muñecos de los ventriloquos. Ah. Que además cogen la vida del... Sí, sí, sí. Lo que hablábamos de las muñecas de porcelana a mí me pasa con los... Hay un... Con los muñecos... No de José Luis Moreno, ¿eh? Ni de Mari Carmel y Doña... Hay una leyenda de un muñeco ventríloco, de un ventriloquista de principios del siglo pasado, que hay una leyenda que... Y hay fotos que se dice que usaba un niño disecado y plastificado para que conservara la alma del niño, el muñeco. La verdad que era muy, muy inquietante ese muñeco, daba miedo solo verlo. ¡Ah!